Como explicarle al corazón que aún existe una razón Que a pesar de mil derrotas conocí el amor Llegaste justo cuando el alba te necesitaba Y echaste a andar de nuevo mi esperanza Y eres tú, la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Y eres tú, la que me derrite con su voz La que lo entrega todo en el amor La que con un beso me salva la vida Sé que ando loco y no es normal Es tan difícil de explicar Atrapada entre tu vida y no quiero escapar No sabes cuánto te soñé Ni cuántas veces yo te imaginé Y ahora que te tengo no te quiero perder Y eres tú, la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Y eres tú, la que me derrite con su voz La que lo entrega todo en el amor La que con un beso me salva la vida Eres quien cura mis heridas Eres la esencia de mis días Eres mi ilusión Eres toda esa fantasía Que me enloquece y me domina Eres mi canción Eres tú, la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Eres tú, la que me derrite con su voz La que lo entrega todo en el amor La que con un beso me salva la vida Eres tú, la mujer que revivió mi fe La que junto a mí siempre soñé La que con un beso sana mis heridas Y eres tú, la que me derrite con su voz La que con un beso me salva la vida Me salva la vida Mi vida